Hola my beautiful people, hoy vamos a hacer este video un poquito diferente y es que tenemos algo muy interesante. Como ya se habrán dado cuenta por la foto del video, hoy tenemos el Genesis G90 y bueno, antes de empezar quiero saber lo que ustedes opinan sobre este carro, así que dejen un comentario ahorita, vayan yo los espero, escriban su comentario, ¿ya? Bueno, ahora hay que dar una vuelta. Carlos, déjame contarte un poco sobre este carro. Esta es la segunda generación para Genesis, es una marca nueva en sí y es el lado lujoso de Hyundai, pero como le pregunté a la gente, antes de entrar a este carro, ¿qué es lo que tú pensabas sobre Genesis? Bueno, para serte sincero, no mucho realmente. Cuando estuve buscando un carro así como que deportivo, dos puertas o algo así, no estaban en mi radar, no tenían, creo que después salieron con un Genesis Coupe, creo que era uno de dos puertas, sabía más o menos. Y de ahí, cuando quise un carro así como que lujoso, tampoco tenían. No realmente han estado en mi competencia con los otros carros realmente, entonces no tenían ninguna opinión. Pero ahora están entrando nueva gente a la compañía y está realmente cambiando el carro, cambiando la marca y se nota bastante. Sí, ¿verdad? Tienen unos nuevos diseñadores, creo que son este de BMW, ¿verdad? De BMW, sí. Uno de ellos que es Fitzgerald, hay dos más precisos trabajaban con esto de Lamborghini, o sea, imagínate. ¿Verdad? Sí, guau. También hay un chico del tuning que es de parte del M Series de BMW, ¿no? M3, M45, todo eso. Ah, que está descargado todo él, guau. Es más, ese es el mismo chico que también está trabajando en el Stinger. No sé si sea chico, pero... Ah, bueno, señor. Es tremendo, es un ingeniero, ¿no? Claro. Yo estoy recontillado impresionado con todos los detallitos que tienen, varias cositas que también vamos a ir enseñando. O sea, esto de acá, esto de acá. Claro, usualmente es este plástico y se nota que es de buena marca, piel, cuero, todo eso. Y el carro responde muy bien. Y si me dices que es el mismo ingeniero que ha hecho el Kia, Genesis está en muy buen camino. Sí. Y bueno, hay que empezar a hablar un poco de lo de interior, ¿no? Ajá. Acá tenemos una pantalla de 12 pulgadas. Oye. Es grande. No creo que haya visto ninguna pantalla tan grande en ningún otro carro. No. Y es más... Y la high definition. Sí, high definition. Tienes 360 grados, o sea, puedes ver todo tu carro, ¿no? Sí, tiene... Es como un bird's eye view perspective. Sí, que parece que tuvieras un drone encima tuyo a todos lados. Y la calidad es muy buena. También tienes para calentar tus asientos. Claro, enfriar los asientos, que ustedes saben que yo soy fan de eso. Tu timón no nada más tienes para un nivel, son para dos. El head-up display. Oye, este carro también tiene bastante tecnología que te ayude a no chocarte realmente. Tienes el driver attention alert. Me gusta mucho porque el carro como que aprende tu forma de manejo. Y es más que todo por si te duermes o cosas así, sabe que te estás moviendo de la línea. Y te va a mandar una señal, una alerta, algo así como para que te despiertes y todo eso. Tienes el blind spot protection que también trabaja muy bien. Claro, hay varios carros que ya tienen esa... de que te avisan con la lucecita en los espejos del costado. Los puntos ciegos. Claro, los puntos ciegos. Lo chévere de este carro es que, por ejemplo, si es que te quieres meter al lado izquierdo y hay un carro que yo no lo vi por alguna razón, porque obviamente es el punto ciego, los frenos del costado izquierdo se van a frenar como para que... Detenerte. Sí, te detienen y no te vayas a meter a esa línea, ¿no? Hablando de freno, ¿también tiene para frenar en caso de emergencias? Chévere porque creo que acá adelante tiene una cámara. Toda esta parte de acá es una parte negra y tiene una cámara que te va alertando para que no te salga de la línea, como para también que sepa que si hay un objeto adelante, no quiero decir un carro porque es cualquier persona. No cualquier persona, cualquier cosa. Inclusive personas. Si una persona pasa adelante, lo va a detectar y el carro va frenado automáticamente. Hay veces que uno se distrae por cositas. Pero ojo, hay que tener en cuenta que estas cosas son para prevenir accidentes, ¿no? El carro no va a manejar solo. Pero no lo están vendiendo como eso, tampoco. No te están vendiendo un carro que te dicen, oye, se maneja solo. No, es más que todo para ayudarte a quedarte en línea. No, dicen, they assist you. Claro, es una ayuda, además, que todo. Y ya pues también si te chocas en este carro ya... Es culpa del otro. No deberías. Es culpa del otro, realmente, porque tú tienes ya todo, o sea... Todo. ¿Qué más? La cámara, los sensores. Sí. Los detections al costado. O sea, todo para no chocarte. Exactamente. Tienes el drive mode, como si no, sport. Oye, y maneja... Se siente muy bien este carro, realmente. Es muy cómodo. Claro, y no hemos hablado del motor todavía. ¿Cómo nos vamos a olvidar del motor? Claro, el corazón. Tiene un 5.0 V8, que me gusta mucho. A mí me gusta... O sea, en estos carros grandes necesitas un motor grande, realmente, para mover el peso. Creo que también tiene otra opción de otro motor más chico, así que quieres, ¿no? Un V6, 3.3 litros, también tiene la opción de eso. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene este? Ese de ahí tiene 365. Este tiene 420. No es mucho la diferencia, realmente, en caballos de fuerza, pero creo que más que todo, el poder. A mí una cosa que no me gusta, sobre todo en estos carros grandes, es de que sufra el salir. Por eso también entiendo, por ejemplo, carros grandes, como el Rolls Royce, el Mercedes, el S-Class, que le ponen 12 cilindros, 16 cilindros, Bentley, lo que sea. Lo hacen más que todo para que estos carros no sufran. Yo creo que si compraría este carro, lo compraría en V8 también, pero bueno, es una cuestión personal. El carro está lleno de lujos, inclusive los asientos están recontra cómodos. La partecita de acá, usualmente nunca llegas a tocar la cabeza y acá lo sientes. Es muy bueno. Bueno, lo único creo que lo que le falta es este... Los masajes. Sí, sí, eso sí falta. Porque el pueblo tiene todo. Y ya, pues si necesitas ya comodidad, el carro maneja muy bien, pero mejor está ahí atrás. Aquí es donde me gusta estar realmente. ¡Ah, qué cómodo! Re contrajefe aquí atrás. Y bueno, tenemos a Brian que nos está manejando ahora. El Brian. ¡El Brian! Sobre todo bien silencioso. O sea, no se escucha nada. Y eso es debido a las ventanas que son doble para cortar el sonido. Y las puertas también tienen tres capas. Entonces no se siente la vibración. No se siente nada. Es callado el carro. Sí, y creo que también los aros son de 19 pulgadas y absorben los bachos, los golpes, esas cosas como para que realmente no escuches nada. Y desde acá puedes controlar realmente todo. Tienes para calentar los asientos, enfriar los asientos. Puedes manejar estos asientos de todas formas también. Sí, te tiras, te avanzas. De aquí puedo controlar el asiento de adelante. Y tengo un montón de espacio realmente. Y aquí adelante tenemos, cada uno tenemos nuestras pantallas donde podemos poner la estación de radio, media, hasta navegación. Lo chévere, sí, lo chévere es que puedo poner aquí, por ejemplo, una navegación a donde quiera. Y eso creo que va a ser recontra bacán para los ubers. Sí. Porque pones aquí la navegación y aquí pongo y Brian ya sabe dónde llevarme. Estas luces también que le dan otro toque. Esos detalles, mira, cómo se prende, se prende como que suavecito. Así, ¿no? Son detalles chiquititos que realmente ayudan bastante. Y otra cosa que también tenemos que mencionar es este, el sonido, el sound system. Tiene lexicon. Que lexicon también se usa en Rolls Royce. 17 parlantes, es un concierto acá. Son varias cositas en el carro y por un buen precio. Eso es lo que más me gusta. Tú sabes, este, porque por este precio está 72 mil dólares. Es un precio que realmente yo lo compararía a un Mercedes. Y el Mercedes está mucho más. Claro, estamos hablando, en fin, no lo voy a terminar comparando, pero la calidad que te da todo de esas cosas. Ahora, algo que dijo Fitzgerald es que él quería entrar a Genesis y encontrar su propia ADN. Sus identidades, lo que dijiste en principio. Y eso, y eso es lo que estamos viendo, que eso es lo que está, ha encontrado, ¿no? Yo creo que una vez cuando la gente se da la idea de que Genesis es su propia compañía, prácticamente, yo sé que es parte de Hyundai, pero es así como cuando piensas en Lexus. Lexus es, este, es de Toyota, pero lo tomas, le das un poquito más de respeto a Lexus por ser un poquito más el lado lujoso de Toyota, ¿no? Una vez que la gente se olvide de esas cosas. Y lo separe. Y separe, exactamente. Van a apreciar. Exactamente. Lo que es. Y más que todo, cuando ves dólar por dólar lo que te da, es un carrazo. Ahora viene la pregunta, ¿comprarías este carro? Bueno, creo que para responder eso un poquito mejor tendríamos que hablar, hay que hablar de los comparables. Hyundai tiene que realmente compararse y primero tratar de ganarle a su competencia directa que es el trigo japonés. Que estamos hablando de Acura, Infiniti y Lexus, pues, ¿no? Si estamos hablando del Lexus, si estamos hablando del LS500, que creo que está con 75 mil dólares también. O sea, empieza más o menos como a este carro, pero cuando le empiezas a poner todas las cositas ya empieza como 80 mil, 90 mil dólares y lo que no. Para mí sigue ganando este carro todavía. Un carro que sería el más, este, directamente sería tal vez el Lincoln. El Lincoln Continental, que sí, empieza a 45 mil, llega a ser más o menos como este precio de acá, si llegas al Black Label. Claro, tendría que ser el Black Label. Ahí sí hay asientos de masaje, en todos los cuatro asientos y también tiene asientos que se reclinan atrás. En realidad se compara mucho, mucho a este 360. Ese creo que sería el mejor comparable que puede tener este carro, por todo lo que te da, ¿no? Como lo acabas de decir, los asientos. Y lo tan cómodo. La calidad que te da los servicios y cosas así, este, el continente sería el mejor. Porque, por ejemplo, te puedo mencionar tal vez un Jaguar. El problema del Jaguar, piensa como en los 85 mil dólares y sigue subiendo 100, 115, 120. Y esa es una de las razones por las que no lo quería realmente comparar con la competencia alemana. Porque es muy fácil decir, oye, un Mercedes te cuesta 120 mil, 130 mil dólares y este te cuesta la mitad. Obviamente uno va a decir, no, pues es que ese es Mercedes. O otra persona va a decir, no, es que este realmente es la mitad, más vale la mitad. O sea, Hyundai todavía tiene muchos pasos que dar para poderse comparar con un Mercedes o una cosa así. No porque sea menos que Mercedes. Audi está a la par, está a la par de Mercedes, pero esos carros tienen un montón de jerarquía. Bastante. Y por eso ganan. Pero estos carros de acá, como acabas de decir, el Continental y este de acá, te dan lo que tú acabas de decir, que es el servicio. Y en eso se nota bastante la diferencia porque están pensando bastante, no nada más en ellos, sino en la gente que compra. Claro. En ustedes, en nosotros. O sea, no nada más es el comprar el carro por X de dinero, sino que también te estamos dando servicios. Claro, el Customer Service es increíble. O sea, el hecho de que te compras este carro, ya los servicios vienen incluidos, que vienen, por ejemplo, necesitas hacer. Claro, que necesitas hacer un servicio, van, te dejan un carro, recogen del tuyo y cuando terminas. Te van y te dejan tu carro y por mientras, para que tú puedas ir a diferentes lugares, te dan un carro, un loaner vehículo. Claro, valoran tu tiempo. Saben que es una pérdida de tiempo llevar tu carro a hacerse. Encima que le estás dando dinero a ellos, entienden que tú tienes que sacar tiempo de tu rutina diaria para dejar estos carros y cosas así. Algo que BMW, Audi, Mercedes no te dan. Yo realmente creo que la nueva generación no va a aguantar eso. Olvídate del nombre, olvídate por un segundo que es un Hyundai. Estás comparando un carro con un carro y esta persona o esta compañía te está dando muchísimo más. Claro. Es ahí donde las marcas alemanas. Tu dólar tiene más valor. Exactamente. Y las marcas alemanas van a tener que avanzar si quieren mantener estos clientes. Sí, eso sí es verdad. Y regresando a lo que dijiste al principio, Hyundai tiene que crear esa identidad. La tiene difícil, pero creo que ha puesto a la gente indicada a hacer los carros. Sí. Se nota mucho su trabajo, se nota la calidad. Y es un carro nuevo, o sea, es... Es un carrazo, es un carrazo. Para el dinero, lo que estás pagando y todo, es un carrazo. Y es una marca, el Genesis es nuevo. Sí. Pero está dejando su marca bien puesta, o sea, están empezando muy bien. Bien puesta, bien puesta. Bien. Ahora, la pregunta del millón. Si te gusta tanto este carro, ¿lo cambiarías por el Aurea 7 que tenemos? Sí, o sea, la única razón por la que lo estoy pensando es porque tenía que preguntarle a Brian si es que me puede manejar a todos lados. Necesito un chofer por todos lados. No, este carro es para estar aquí atrás. El Brian dice, no, el Brian es para los que no saben quién es el Brian. Brian nos ayuda bastante en filmaciones. Claro, eres el otro camarógrafo, hace televisiones, hace el drone y todo. Hace de todo, y nos ayuda un montón con todas las cosas que hacemos. Así que, Brian es gran parte de nuestro equipo también. Así que, ¿sí lo cambiarías o no? Sí, sí lo cambiaría. Pero, necesitaría un chofer porque yo no me quiero mover ese asiento de acá atrás. Y yo tampoco voy a ser de chofer, así que eso está bien difícil. Hay que preguntarle a Genesis si para la próxima nos puede traer con un chofer con el carro, ¿no? Claro, se puede comprar unas cosas así. Sí, sí el carro ya se maneja solo. Nada más necesitas una persona que más o menos mueve el timón. Pero bueno. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por estar con nosotros, ver nuestros videos. Suscríbanse, danles un like, ponen la campanita ahí para cada vez que salga un video, les llega el correo que ha salido un video de autocultura. Sí, y gracias, gracias por todo su apoyo. Ya llegamos a los 5,000 en Instagram. Sí. Este, y si no se está siguiendo, aquí por aquí voy a dejar el handle de Instagram. Y muchas gracias, muchas gracias por todo su apoyo. Los mensajes que siempre nos mandan, las preguntas sobre los carros. O sea, eso en realidad nos ayuda a nosotros para seguir trayendo el contenido. Claro. Y saber que realmente es lo que ustedes quieren, así que. Y seguimos aprendiendo todos realmente. Así que, muchas gracias. Yo soy Carlos. Gracias. Yo soy Su, somos Autocultura. Alamos.